Ustedes dirán, ¿por qué me ha acompañado esta chalina? ¿No? Esta chalinita acá, ¿no? Bueno, la chalina es bonita, pero quien la utiliza y lo identifica, no, ¿ah? Congresista Miro Ruiz Mata perro Criminal Por morderle la patita a un pato, mató a un perro allá en su casa ¿Dónde vive este representante de Huancabelica? Estoy con mi colega John Yáñez John, muy buenos días Muy buenos días Buenos días, mi estimado Oscar ¿De dónde es Miro Ruiz? De Huancabelica Huancabelica, ¿no? La provincia de Angalá es Lilcai Lilcai, Huancabelica, Lilcai Uno de los pueblos más olvidados, ¿ah? Más pobres, señor Más pobres del país Y el señor Miro Ruiz Nos tenemos que enterar por ese asesinato Un perro que vive en una zona residencial de la más exclusiva de Lima Chaclacayo En el cuadro, tengo entendido O en los girasoles En los girasoles En los girasoles Más exclusivo todavía que el cuadro Y este señor que anda con su chalinita en el Congreso Hablando en Quechua Defendiendo la voz de los pobres Ahora ya sabemos que vive En esta urbanización exclusiva de los girasoles En Chaclacayo Y no se acuerda de su pueblo Lilcai Y se ha dedicado en sus horas de tertulia a matar perros Porque yo no me imagino El congresista Miro Ruiz No se olvida su pueblo En el Perú profundo En las casas de nuestros campesinos Usted encuentra aves Usted encuentra patos Cuyes Y eso ha convertido su casa Al parecer el congresista Miro Ruiz En Chaclacayo Sí, la verdad Bueno, agradezco la invitación Y yo tengo la oportunidad de conocerla a Miro Ruiz Porque trabajé con él el año pasado ¿Es cierto que se ha olvidado o no se ha olvidado? No, de repente Es cierto de que vive en una zona exclusiva Pero recién a partir de que ha sido congresista ¿Y antes? Antes él ha vivido en Huancabelica No ha tenido propiedades en Lima Ha vivido en San Juan del Regancho con un hermano Hasta casi un año y medio Decir que sí hace gestiones importantes para Huancabelica A pesar que el presidente de Salas también le ha dado duro últimamente Porque ya no lo necesita en su casa de vacancia en Salas Sin embargo Cuando veo yo la percepción de que se habla de un arma Como pistola o algo así Yo debo decir que conociéndole Habiendo trabajado ahí Él tiene una carabina de matar vizcachas Porque él tiene el deporte de matar vizcachas Cuando viajamos a Huancabelica Tenía la oportunidad de ver cómo Se bajaba de su auto a disparar Como una manera de deporte Como acá en Chacracayo no hay vizcachas Le agarraba al pobre perrito En este caso tengo entendido que Muy seguidamente hay animalitos de la zona Como tiene un criadero que está en la parte del cerro De animalitos Para no perder la costumbre del campo Es lo que él dice, lo escucho Porque está su mamá Toda su familia viene ahí He visto que Que de repente Es una acción disuasiva Sin embargo Porque no tiene buena puntería Pero ha sido mortal No tiene buena puntería Y lamentablemente Matías No, sí tiene buena puntería Y oportunismo Porque ha llegado a ser congresista En vizcachas nunca ha matado ni una Por ejemplo De tantos viajes que hemos tenido Nunca ha matado a una vizcacha Y bueno, mató a otra Bueno, pues De mil tiros le resultó uno Y mató un humilde perrito A un desprevenido Desarmado perrito Yo lo que quiero decir Es que el congresista No ha dado cara Eso sí No me gusta Yo pienso que hubiera tratado De hablar Hay que traerlo acá Solucionar Hay que traerlo acá Esta semana Y el que diga su verdad Porque creo que Al decir su verdad Va a crear algunas cosas Sin embargo Sí he visto Por su casa rotar estos días Todos los medios de comunicación Y no sale No está Y más bien Lo que sí entiendo Es que va a haber Otras revelaciones De otros ángulos Al respecto Vamos a ver Que no sean negativas John, te agradezco la visita Y con esto yo me estoy despidiendo Pedirle disculpas Al concesionario que viene Leerro unos minutos Espero que entienda Creo que lo amerita Lo amerita la programación Nosotros nos vemos Hasta el próximo sábado Siempre a las mismas horas 10 de la mañana Señal alternativa Oscar Larenas Les dice gracias Y los periodistas De agencias de noticias Periodistaperu.com Lo mismo Hasta el próximo sábado